Hostia, déjame ver qué skin tienes Alex, para saber la de Spider-Man Spider-Man negro ¡No jodas! Bueno, por supuesto Yo también ¿En serio? ¿El de Miles Morales? No, cabrón La skin que es el traje negro de Miles Morales, tú tienes... No, 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 la del simbionte La del simbionte Ah, bueno, entonces, vale, vale Vale, yo tengo el de Miles Morales Que por cierto, te va a gustar porque es bastante slim la skin Ya, ya, pero no entré, no entré a comprarla Bueno, no pasa nada Bueno, lleva el traje negro también, claro Es normal que se equivoque, tío Sí, sí, o sea, a ver, que es absolutamente normal Esto es natural Esto es natural, es natural